Enero 1943, la amenaza aliada al dominio de Hitler sobre Europa está aumentando. Yugoslavia está arrasada por una guerra salvaje que dura dos años, sobre un terreno ideal para la guerra de guerrillas, en un país constituido tan pronto por agrestes montañas como por verdes valles. Solos y sin ayuda, los partisanos, conducidos por José Ebro, cito, han impedido la total ocupación de los Balcanes. A fin de cerrar las puertas a una invasión aliada del sur de Europa, Hitler ha decidido aplastar de una vez por todas la obstinada resistencia de los partisanos. Para esta ofensiva final, los alemanes reúnen un ejército de 200.000 hombres, apoyados por unidades Panzer, el ejército italiano, y la facción yugoslava pronazi de los Chechniks. Para enfrentarse con esta aparentemente invencible maquinaria de guerra, un pueblo oscuro y miserable no cuenta más que con su valor y su voluntad de sobrevivir. Con una inferioridad numérica de 1 a 10, sus únicas armas son los fusiles que capturan al enemigo. Una epidemia de cifo se declara entre sus filas, y así avanzan con sus enfermos, sus heridos, sus viejos y sus niños para decidir su propio destino. ¡Gracias! 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 Pon la mano sobre el hombro de tu hermana, Buco. Tú también, Novak. Oye, ¿qué te parece si me agacho? Así no me cortarás la cabeza. Nieto. Así. Pueblo de Yugoslavia, ¡viva nuestra república y viva Tito! ¡Viva la república! ¡Viva nuestros aliados, la Unión Soviética, los ingleses y los americanos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuerpo de Guardia del Estado Mayor a sus órdenes, mi general! Gracias, sargento. Bien, vamos a empezar. Todos conocen perfectamente el Plan Waze. Los partisanos están aquí, concentrados en Biak. Si actuamos rápidamente podemos tenderles una trampa. Por el este, la división de Reichenbach atacará, apoyada por el grupo Anaker y la 714. Los batallones de Yuricef atacarán por el oeste. Weidemann, sus objetivos están aquí. Y aquí al sur están los italianos estacionados en Prósor. Y al otro lado del Naredba están los Chenix. Usted, coronel Kranzer, sus panzers descenderán por el norte junto con su infantería directamente sobre el pretendido estado de Tito. Bien, señor. ¿Las unidades han ocupado sus posiciones? Aún no, mi general. Pero las habrán ocupado a las 21 horas. Como pueden ver, Tito tendrá que combatir en todos los frentes. Si intenta proteger a sus heridos, que se cuentan por miles, se encontrará atrapado en Biak sin poder moverse. Esta, señores, es nuestra oportunidad. Naturalmente comprenderán que vencer la resistencia de los partisanos no lo es todo. Mi general, ¿piensa en un segundo frente? Así es, Kranzer. Yo creo que los aliados planean una invasión. Seguro. Si exterminamos a los partisanos y limpiamos los Balcanes, Yugoslavia es la clave de la situación. Si controlamos la costa, los aliados lo pensarán dos veces antes de intentarlo. Gracias. Señores, esta no es precisamente una guerra convencional. Esta es... ¿Cómo la describió usted una vez, Kranzer? Una riña de taberna. Eso es, una riña de taberna. No hay reglas de guerra. Las órdenes del Führer son explícitas. No haremos prisioneros, ni tendremos clemencia. Mi general, los italianos... Está bien que pasen, ya han esperado bastante. No olviden lo que voy a decirles. Cualquier partisano que ustedes perdonen, les demostrará su gratitud por ese sentimentalismo con una granada de mano y dos balazos en la cabeza. Bien, eso es todo. Que tengan mucha suerte. Kranzer, confío en usted. Hay mucho en juego. ¡Ay! Ah, Morelli, buenos días. ¿Cómo está? General. Lo siento, pero me parece que ha llegado un poco tarde. Tendré que repasar nuestro plan una vez más. Buenos días, señores. ¡Horch! Llave a Suler enseguida. Bien, señor. Otum 3, Otum 3. Conteste. Conteste. Deme la posición. Juntos. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Amerigüe como sea por qué se retrasa su batallón! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Octurn 3! ¡Octurn 3! ¡Pede la posición! ¡Vamos! ¡Tienen los tanques! ¡Hay que atacarlos desde más cerca! ¡Entendido! ¡Aunque nos deis a nosotros, seguid atacando! ¡No os preocupéis por eso! ¡Acabaremos con ellos! ¡Fuego! Todavía no, mi general. La resistencia es muy fuerte. Dudo que podamos abrirnos paso hacia Viac esta noche, pero mañana seguro que lo conseguiremos. ¡Gracias! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Vamos! ¡Estaba! ¡Esta! ¡Estaba! 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 ¡Estaba mejor! El comando ordena que nos retiremos y que tomemos posiciones en Biak Entonces los alemanes han roto el frente, han cruzado nuestras líneas Seguramente Oiga Martin, dispone a la gente para replegarse a Biak, ha llegado una orden del comando Eso, es replegarse ¿Cómo dices? ¿Quién diablos dice que tenemos que volver a Biak? Si quieren cogerme tendrán que venir por mí Yo me quedo aquí ¡Iván, contraataca! No, Martin, imposible Voy a hablar con él a ver si puedo convencerle Prepara el repliegue de la brigada Iván, ten cuidado con Martin No se lo digas a la Nietzsche Buco Buco, hermano mío Buco Nos replegaremos, Novak, yo voy a buscar a Martin Buco, hermano Sí, abandonaremos las zonas liberadas Evacuaremos a los heridos y a la población civil y lanzaremos una ofensiva contra Prósor Eso es lo que menos esperan Luego avanzaremos hacia el Neretva O sea, correr durante 300 kilómetros Si abandonamos a todos esos heridos, los matarán ¿Por qué no les pedimos que elijan ellos? ¿Su vida o la liberación? La liberación, eso contestarán Y precisamente por eso los llevaremos con nosotros Con riesgo o sin riesgo Con peligro o sin peligro Vamos a estudiar el plan de operaciones La disposición de las tropas será la siguiente Mi división, junto con tu brigada Iván, apoyado en ambos flancos por fuerzas de choque Avanzará hacia el sur en dos columnas Y atacará las posiciones italianas en Prósor Estefan, tú evacuarás el hospital y dirigirás la retaguardia Entendido Vlado Vlado, espabilate Esto va para ti también Tienes que volar todas las carreteras que llevan a Biak Esa es la clase de trabajo que te gusta Camaradas, nos espera una larga marcha hasta el río Neretva Vamos allá Doctora María Está tardando demasiado Hay que sacar a toda esa gente de aquí Te estoy haciendo todo lo que puedo Le agradeceré que no me griten Llame al cirujano jefe ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo necesitan para desalojar el hospital? Al menos otro par de horas La ciudad tiene que haber sido evacuada al anochecer Se hará Dese prisa Bien Comandante Vamos, comandante, órdenes que me desaten Que me desaten las manos Dicen que estoy loco, pero no es cierto Vamos, comandante El doctor dice que es la bala Dice que la va a sacar ¿De veras? ¡Sí! ¡Bosco! ¡Yo quiero dirigir la falsiva! ¡Exáltenme! No te preocupes Volverás a mandar una brigada Te lo prometo Suba al carro Vamos, Bosco El comandante lo único que quiere es ayudarte ¿De acuerdo? Lo haré por ti ¿Eh? Haría cualquier cosa Atravesaría el fuego por ti Nó no 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 Hága leyendo el fuego por ti Hága leyendo el fuego por ti ¿Ahí, Saul? ¿Listos? Listo, señor. Bien, vamos allá. Listo, señor. Listo, señor. Listo, señor. Listo, señor. Listo, señor. ¡Alto! ¡Alto! Listo, señor. ¿El rubio aquel? Sí. ¿Qué pasa? Ya tienes una hernia. Ayúdame a sacarlo. Sí. ¡Niños, portaos bien. Luego me reuniré con vosotros. Adentro. No tengas miedo. ¡Vamos, señor. ¡Vamos! 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 Venga, lleno. Capitán, capitán, no me gusta el aspecto que tiene todo esto Tiene razón, y muy pronto se va a poner mucho más feo Nuestras divisiones tienen un enemigo terrible en los partisanos ¿Usted cree? Sí, Mario, son invencibles Saben que su patria está en peligro Y no se limitan a obedecer orden Capitán Riva Capitán Riva, el general Morelli nos está esperando Pónganse en marcha, al anochecer el regimiento debe estar en proso Sí, señor La aviación, cubrirse todo ¡Gracias! 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 Llama al comando de la división, deprisa No puedo, la radio está estropeada Trae, dámela ¡Jefes de batería, preséntense! ¿Alguna otra cosa, señor? Nada, gracias Nuestro jefe ha muerto Entonces tome su puesto A la orden, vale Poned a los muertos en los carros Y a los heridos también Nos están esperando en proso ¡Maldita nieve! Cubrid los caballos ¿Dónde está vuestro jefe? Ahí viene Hola, Estor Hola, Iván ¿Sabes algo de Martín? No, no he sabido nada Bien, no podemos esperar ¡Iván! ¡Iván! ¿Cómo estás? Muy bien ¡Novac! ¡Novac! ¡Levántate, perezoso! Mira Las fotos que nos hicimos en Viac ¿Te acuerdas? La tuya y la mía Y esta se la daré a Bu Trae Dame la de Bu O le han trasladado a otra unidad Yo le veré antes que tú Bueno ¿Tienes hambre? Tú verás ¿Salimos esta noche? Sin el apoyo de la artillería de Martín Esperaremos a saber de él antes de atacar a Prósor Y hacer lo que pido Yo personalmente he ideado el sistema defensivo Y un plan de resistencia Podremos resistir, mi querido general Hasta que acabe la guerra, si es necesario Incluso más Pero usted, general Loring Tiene que hacer que se muevan Tiene que presionar más fuerte al enemigo Debe atacar Repito que nosotros podemos resistir aquí indefinidamente Pero sus tropas acorazadas, ¿dónde están? Usted resiste en Prósor Eso es todo La cosa es fácil, general Auf Wiedersehen Arrivederci ¿Sus hombres están listos? Sí, señor ¡Sus hombres están listos! ¿Sus hombres han listos? ¡Helién緣! ¿Stan machina? ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¿A dónde diablos vais? ¿Dónde está el médico? ¡Le necesito! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Vamos a Prósor! ¿Dónde dice que van, doctor? No hemos tomado Prósor. ¿Eso significa? No podemos ir hacia el norte ni hacia el sur. Tenemos a los alemanes detrás. Y a los italianos delante de nosotros. ¿Qué hacemos? No lo sé. Dar las vueltas. No debieron atacar. Debieron esperar a que yo trajera mis cañones. ¡Compañía! ¡Adelante! ¡Bravo, muchachos! Os habéis comportado muy bien. ¡Buen trabajo! Los partisanos recordarán este día durante mucho tiempo. Hemos rechazado al enemigo que intentaba abrirse paso hacia el Neretva. Y ahora, con la ayuda de nuestros aliados alemanes, terminaremos lo empezado destrozando lo que queda del maltrecho ejército de Tito, limpiando todo el país. ¡Mi capitán! Está enfermo, señor. ¿Qué le pasa? Vete al diablo, Mario. Deja de seguirme como un perro. No necesito que nadie me sirva de niñera. ¡Márchate! ¡Márchate, dicho! ¿No ves que nadie puede ayudarme? ¡Ni siquiera tú! Esto tengo que resolverlo yo solo. Vete. Sí, señor. Me iré. A sus órdenes. ¡Ya está aquí la miación! ¡Sí! ¡Sí! Estol, aquí están las órdenes. Encárgate tú. Yo tengo que ir a otra reunión. Pasa esta orden. Que la lean personalmente. Pasa esta orden. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Ah! ¡Fuego! ¡Adelante! ¡Están cediendo! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Salid de aquí! Oiga, quiero hablar con el general Loring. ¡Loring! ¡Es urgente! ¿Dónde está entonces? ¿Durrumbiendo? Pues vaya a despertarle. Tengo que hablar con él. ¡Los del camión! ¡Esperad! ¡Esperadnos! ¿Por qué ha hecho esto, mi capitán? Mario, volvemos a... ¿Qué dice? Yo me vuelvo a Prósor a entregarme. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Danisa! ¿Estás buscando a Nova? No te preocupes. Está bien. En cambio, Buco, ese sí que era valiente. Más que Novak. Es terrible pensar que ha muerto. ¿Qué estás diciendo, Bosco? Tu hermano ha muerto. No es cierto. ¡Bosco no miente! Yo mismo le vi morir. ¡No es cierto! ¡Mientos, mientes! ¡Empustero! ¡Empustero! ¡No es cierto! ¡Bosco! Pero ¿dónde te has metido, cretino? Te voy ya. Todos te daban por muerto. De eso nada. Estoy demasiado borracho. Siéntate. Vamos, no seas idiota. Ya está bien. Venga, hombre, venga. Levántate. ¡Vamos! Está bien. Pero antes un trago. Tenemos que celebrarlo. Caramba, muchacho. Estaba preocupado. ¡No! ¡No! Tomás. Aquí más. ¡Hola amigos! ¡Adelante! ¡Pasad adentro todos! ¡Ala! ¡La casa invita! ¡Sí! Amigos, el camino está abierto hasta el Nerezva, pueblo de Yugoslavia. ¡Cámarada Tito! ¡No tenemos que no les dar más! ¡No nos venceremos a los alemanes! ¡Atención! ¡El comandante! Novak. Estás borracho. ¡Streper! ¡Fuera! A sus órdenes, comandante. ¡No! ¡No, no, no! ¡Streper! ¡Vamos allá, amigos! ¡Somos los valientes! ¡Somos los más grandes! ¡Somos los más grandes! ¡Somos los venceremos a los... ¡No me dijiste lo de Bucco! ¡Bucco! ¡No llores, Danitza! ¿Qué diría Bucco si te viera? Prometiste que pasara lo que pasara. No llorarías. ¡Muy buenos días! No, no, no. No, no, no. Vamos. Comandante, baile con nosotros. Luego. Comandante, baile con nosotros. Comandante, baile con nosotros. ¿Qué le ocurre? Comandante, baile con nosotros. ¿Tienes el tifus? No, mire, todavía puedo bailar. ¡Nicola! Vete al hospital. Sí. Pero, ¿quién cuidará de mis palomas? Rusten. Yo me ocuparé de tus palomas, no te preocupes. Rusten, quiero que le lleves al hospital ahora mismo y que le vea el médico. Sí, mi comandante. Vaya, por Dios. Don Pito, sin la cabeza estarías mejor. Sí, te vamos a cortar el cuello. ¡Seguid! Camarada, comandante, mire lo que he encontrado. ¿Qué hacemos con estos tipejos? ¿Tipejos? A mí no me insultes. Me dieron este uniforme y me convirtieron en un soldado. Tú eres un enemigo. Y tú, además, oficial, ¿a cuántos partisanos has matado? Mi capitán. Dígaselo. Ande, dígales que estamos con ellos y no nos van a matar a los dos. Supongo que nunca has disparado contra nosotros. Sí, he disparado. Pero he venido aquí por mi propia voluntad. No me habéis hecho prisionero. Si has disparado, eres tan enemigo como todos los demás. He venido porque quería luchar por una Italia sin fascismo. Porque descubrí que luchaba bajo una bandera equivocada. Esta es la verdad. Odio el fascismo y si me dejáis os lo demostraré. Solo os pido que me dejéis demostrarlo. A mí me parece que es sincero. Vamos a llevarle. A lo mejor resulta útil. Yo no le quiero en mis unidades. Para ti. ¿Cómo se llama, capitán? Miquel Arriba. Es de artillería, ¿verdad? ¿Qué clase de armas usaba? 66 y 45. Bien, me lo llevo. Me será útil. Está bien. Devuelve las botas al capitán. Pero, comandante, llevo meses buscando un buen par. Quítatelas. Eh, vosotros. Esperad. Esperad un momento. Quereis llevar a mis hijos. Eh. Moltovel. Es muy guapa. Ustedes, los italianos. Cada uno es un don Juan. No. Ahora somos camaradas. Además, yo estoy casado. Hace cinco años. Igual que yo. También estoy casada. Hace cinco años. En casa tengo esperándome un niño muy mayor. De cuatro años. La, 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 la. De cuatro años. La, 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 la. Esta es su última oportunidad. Es la única ruta que les queda abierta. Les hemos cortado la salida por el norte. Tito intentará cruzar el Nerezba por Yablanisa y llegar a las montañas. Perfectamente. Nosotros le ayudaremos a realizar su plan. Y cuando estén allí, en el puente, los destruiremos. Los tanques de Kráncer le perseguirán por la retaguardia. Nos aseguraremos de que ni un solo partisano cruce el puente. Muchas gracias, general. No, esto no es precisamente una fiesta. Entendido. La tormenta nos ha retrasado. Sí, también lleva sobre el enemigo. Alcanzaré su retaguardia enseguida, sí, señor. Desde luego, señor. Cierro. ¿Os habéis enterado? Tenemos orden de avanzar sin esperar a que lleguen las demás tropas. Bien, ya que no podemos esperar, avanzaremos y atacaremos nosotros solos. Pero, oiga, mi coronel. Ya sé, ya sé. Esta maldita tormenta. Esperemos que en el valle el tiempo sea mejor. Válgame Dios, qué país. Ya falta poco. Pronto llegaremos al puente. ¡Vime! Esta es nuestra fuerza. Hermanos Che, escuchadme. Tenemos que desenvainar nuestras espadas. Sí, cuando pienso en los sacrificios que debéis hacer y en la sangre que vais a derramar, mi alma se acongoja. Pero con la ayuda de nuestros aliados alemanes y los italianos, daremos el golpe de muerte a esos chacales llamados partisanos. La cabeza de Tito rodará a nuestros pies. ¡Abajo, Tito! ¡Abajo, Tito! ¡Abajo, Tito! ¡Abajo, Tito! ¡Gracias! 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 Nada, ven aquí. Vamos, darte prisa. Nada, no me has oído. Tengo frío. Tengo frío. El tifus Que le corten el pelo ¡Sálveme la pierna! ¡No me la corte! Nícola Estás preciosa Abrázame Cariño ¡Necesito más cable aquí arriba! ¡No me la corte! Toma, para ti ¿Qué es? Míralo Ábrela No puedo, Iván Claro que puedes Lo he guardado mucho tiempo para ti Guárdalo hasta que crucemos el Neretva Te quiero, Iván ¡Eh, Vlado! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Se puede saber? Novak dice que el puente está cargado de explosivos Órdenes Di a todos que se vayan, que se alejen del puente ¿Qué es lo que significa eso exactamente? ¿Qué vas a hacer con el puente? Lo que me han ordenado Volarlo ¿Cómo? Sí, Iván Con dinamita Escucha, majadero Me parece que no sabes lo que hemos pasado hasta llegar a este puente Y ahora crees que vas a destruirlo Eso es, Iván Lo voy a volar hasta las nubes Hombre, eso es genial ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Pasar nadando? ¿Cortar margaritas? ¿O esperar sentados a los alemanes? Me han ordenado que vuele el puente Lo demás no es asunto mío ¿Quién te ha dado esa orden? El mando supremo Nada menos No te importará enseñarme la firma de Tito, supongo ¡El tifus! ¡Sus ojos, Novak! No tiene el tifus ¡Sí lo tiene! ¡No es verdad! ¡Agárrale, Novak! Yo no tengo el tifus No hago más que cumplir órdenes Que ninguno trate de impedírmelo ¡Vamos atrás! ¡Todo el mundo! ¡O por Dios que dispararé! ¿Qué es esto? ¿Una convención? ¡Vuela al puente! Eso es lo que iba a hacer ¿Cuánto tiempo creéis que tardarás? Cinco minutos Bien, date prisa ¡Escuadra de municiones! ¡Adelante! Me parece que alguien nos debe una explicación ¿Por qué hemos recorrido 300 kilómetros para llegar a este puente? ¿Para ver cómo lo vuelan ahora? Porque nos han ordenado volver atrás, Iván Porque el hospital central en el norte está siendo atacado Y los chennik están en posición al otro lado del río Tenemos que volar el puente para proteger a la retaguardia Iván Iván, vete con Stipe Contén a los alemanes hasta que lleguemos nosotros ¡En marcha! ¡Adelante, brigada! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos! ¡Todo el mundo, adelante! ¡Riseo! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Fuera, todos! ¡Fuera, todos! ¡Fuera, todos! ¡Fuera, todos! Ay, madre de Dios, ¿qué nos has hecho, hijo mío? ¿Qué vamos a hacer ahora? No he hecho más que cumplir la orden, por favor, volved atrás, vamos, volved atrás, vamos. No empujes. Vámonos. Yo me encargo de, quitaos del medio, eh, tú, contigo quiero hablar, ¿crees que has acabado con nosotros porque has volado el puente, eh, eso te piensas tú, eh, vamos a cruzar el río. ¡Viva el río! ¡Atrás! 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 ¡Atrás os digo! ¡Bosco! ¡Al río! ¡Bosco! Las fotos, mi genero. Desde luego no fue un accidente ¿Por qué lo habrán hecho? Es estúpido Era su última ocasión y aparentemente estaban convencidos de ello Solo puede haber una explicación Que todo el movimiento de tropas hacia el sur se detenga inmediatamente Informe al coronel Dubokosnik que sus chenecs abandonen sus posiciones en la orilla sur Y refuercen las unidades de Kranzer tan pronto como puedan Las instrucciones detalladas seguirán a continuación Hoy Kranzer va a tener suerte Tito va directamente hacia sus brazos Los obuses siguen cayendo a la derecha Diga a esos idiotas que corrijan el tiro ¡Habelsen! ¡Se están desviando! Sargento Graveler, señor Del general Vaya a calentarse un poco al barracón Se está mejor en el cuartel general, ¿eh? Así entraré en calor ¿Cuántas cruces nos manda? 62 y una para el batallón El general está muy generoso esta semana ¿Están preparadas las fuerzas de choque? Sí, señor, están preparadas Mi coronel, si me lo permite, quisiera tomar parte activa en la maniobra Por fin lo consiguieron Salid de la zona de tiro ¡Pronto! ¡Atrás! ¡Repegaos a esta colina! ¡Vosotros! ¡Aquella loma! ¡Tú! ¡Cúbrenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡No, ¡ay, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos! Es la brigada de Iván. Me han cortado el pelo. Quiero que me lo devuelvan. No te preocupes, te prometo que lo tendrás. ¿Es de verdad? De verdad. Gracias, Iván. Vamos, no llores, no llores. Tranquilízate. No. Vete. Vamos, vamos. Daos prisa, daos prisa. Adelante. No os vay. Arriba. ¡Vamos, vamos! ¿Tiene usted que avanzar? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. ¡La segunda batería! ¡Fuego! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Primer batallón! ¡Al ataque! ¡Cubran todos frente! ¿A qué esperan? ¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Cree usted que es el único que está enterrado en la nieve? Si las tropas del mayor Rainer no están aquí dentro de 10 segundos, bajaré personalmente a volarle en la cabeza. ¡Fuego! 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 ¡Tanques, adelante! ¡Vayan por la carretera! ¡Adelante! ¡No! Mire, capitán, los Panthers han cruzado nuestras líneas. Suban los cañones a la colina y cubran la carretera. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Sube a la arminería! ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡Deprisa! 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 Dame la botella. Vamos. ¡Dispárate! ¡Mis ojos! ¡Auxilio! ¡Migueli! ¡Auxilio! ¡Mis, divina! ¡Mis, divina! A ver si consigues que canten, toca algo, lo que sea. A cantar, todo el mundo a cantar. Quiero ya todos cantar, a ver. A cantar, todo el mundo a cantar. 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 ¡No! No. 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 Derek, dígase. Avance con sus soldados. Sí, sí. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No va! ¡No va! ¡No vayas tú! ¡Por favor! ¡Manda otro! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante todos! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Debe usted atacar inmediatamente! ¡Todo depende de usted! ¡Hay que impedir que sigan avanzando hacia el norte! ¡Ataque con las fuerzas que tenga! ¡Ya le mandaré más! ¡No le fallaré! ¡Crancer! ¡Le mando el 27 y el cuarto! ¡Y a los Charmix! ¡Más tropas! ¡Pero no espera los refuerzos para atacar! ¡Ataque ahora! ¡Obedezca, Crancer! ¡Ataque! ¡Los dos sabemos cómo llevar esta campaña, Crancer! ¡Atacando! ¡No le vencerán! ¡La derrota es imposible! ¡Tiene el pez en la red! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Entendido, General. Contraataque. Sí, señor. challenge. ¡Such! ¡Gol! Perdón, son Raider. Nos atrincheramos de la orden Pero el general acaba... Cuando quiera su opinión se la pediré, capitán Haga trincheras Y ponga centinelas dispuestos a defender la posición ¿Está bien clara la orden, capitán Schroeder? Muy clara, coronel Y mi orden es la que tiene que cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con ese tablón! ¿Qué hacéis vosotros? ¡Vamos! ¡Cuidado, quitaos del medio! Ese maldito clán se les ha dado tiempo de construir un puente Idiota Llame inmediatamente al jefe de escuadrilla Y dígale que no deje de bombardearlo hasta que se hunda Bien, estas son las instrucciones Novak Quiero que lleves tus hombres a esa loma La ocupes y resistas Eso está hecho Dí a Martín que en cuanto oiga que empiezan a atacar la loma Haga fuego contra ellos Que emplee toda su artillería mientras yo rodeo el valle Bien En marcha, Novak Novak, toma La dicha Bien, vamos allá Quiero ir con Novak Se las podrá arreglar sin tu ayuda Tengo que ir Tengo que ir Esto al lado Hurry up ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! Date prisa Me sentaría mal Vaya momento que has elegido para comer Venga ya, hombre, date prisa Me estás quitando el apetito, hermanita Dejaré el resto para luego No disparéis hasta que yo lo haga, tienen que acercarse más ¡Vamos, muchachos! ¡Atención! ¡Fuego! Comandante, ordene a sus oficiales que inicien la retirada ¡No me ha oído! Sí, senador Le he oído muy bien Los Chemnics no se retiran jamás, senador O vencer o morir Comandante, el espíritu combativo de los Chemnics nadie lo pone en duda Nosotros atacamos, no nos retiramos Comandante, no se trata de eso Tenemos que ganar la guerra No una batalla Los Chemnics ganarán ambas cosas No quedarán sus cuerpos en el campo para alimento de los buitres Sí, ganarán la guerra Eso nadie lo duda Pero podemos demorar la batalla Podemos retrasarla Podemos elegir el momento decisivo Este es el momento Para ellos sí Aquí yo tomo las decisiones militares Como comandante del rey Yo represento al gobierno de su majestad El gobierno que usted representa Está en Londres Nosotros estamos aquí Y yo voy a apagar ese fuego En nombre del gobierno Y de nuestro partido Le ordeno que a Cácero Capitán Oficiales Al ataque Un poco más ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! ¡Urigado! ¡Lanita! 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 ¡Andrés! ¡Tanitza! ¡Tanitza! ¡Lanita! ¡Lanita! ¡Estoy aquí! ¡Bien! Novak no puede resistir más tiempo Vamos a iniciar el ataque Aún no Pero morirán todos Será una matanza horrible No lo entiendes No les dejes morir así Escucha este tipo No atacaremos hasta que el cerco esté completo Pero es que si no Novak va a morir Asunto terminado Vete Está bien Tana ¡Dana! 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 ¡Aritza! ¡Estoy aquí! Bien ¡Dana! 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 ¡Dispará! ¡Dispará! ¡Páblaga! ¡Novak! ¡Dana! ¡Dispará! ¡Aritza! ¡No! 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 ¡Mieto! ¡No retrocedáis! ¡Hay que tomar la colina! ¡No podemos! ¡Los partisanos están ahí! Ven conmigo ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Venid conmigo! ¡Venid todos! ¡No disparéis hasta que se acerquen a 30 metros! ¡Granadas! ¡Agáchate! ¡Levantaos! ¡Cobardes! ¡Soy todos un atajo de cobardes! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Os te meto un balazo en la cabeza! ¡Venid a todos los prisioneros! Novak 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 ¡Volveré a buscarte! ¡Volveré! ¡Dame esa ametralladora! ¡Quítate de en medio! ¡Oparte, Ibar! ¡Dámela, Estipe! ¡Quítate de en medio! ¡Déjame en paz! ¡Estipe! ¡Venid a ese arma! ¿Pero qué te pasa? ¿Eres un asesino que matas a hombres indefensos? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Responderás ante un tribunal ¡Volveré! ¡Quítate de en medio! ¡Volveré! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llamas, pequeño? Mirko. Mirko, ¿eh? ¿Y tú? Mirna. Yo sé cómo te llamas tú. ¿Ah, lo sabes? Martín, el de los cañones. Las personas como Iván, como Novak, como Danitza, como todos los héroes de esta historia, que lucharon, se desangraron y murieron, hicieron posible la derrota final de la Alemania nazi. Su sacrificio fue enorme. Nueve de cada diez yugoslavos cayeron en la lucha. Pero de su muerte y las ruinas de la guerra, nació una nación nueva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!